¿Puedo decir la voz está? Quienes saben, alumna de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial, me llamo Lourdes, soy de la Universidad Nacional de Tujío, soy de Bahía de Tepeque. Hoy me toca dar una pequeña exposición sobre lo que es el método de sección. Cuando hablamos de un método de sección estamos refiriéndonos al equilibrio que existe en un cuerpo. Se basa en el principio de que si un cuerpo está en equilibrio, los demás, todas las partes de su cuerpo suponen al equilibrio. Un ejemplo tendríamos de tensión y compresión. En donde decimos que es un cuerpo A, el cual está delimitado por una línea imaginaria, el cual lo va a accionar. Entonces nos dice que tenemos dos acciones. Las cuales van a estar sometidas a un jalón en donde vamos a decir que no están sometidas a una lección a las fuerzas internas. Aquí podemos ver cómo las fuerzas internas actúan para producir la reacción. Y en el caso B, diremos que la misma vaga, la cual va a estar delimitada por una línea imaginaria, la cual la va a accionar en dos partes, en donde a esto vamos a ejercer una compresión por sus fuerzas internas. En donde a caso le puede decir que las fuerzas internas se convierten en cerras. Entonces decimos que se somete a una compresión. Cuando hablamos del método de secciones, también nos basamos en el teorema de Ritter, que nos da tres procedimientos, que nos da tres procedimientos esenciales, de los cuales nos dicen que primero debemos en cualquier figura seccionar la armadura que nos dan y sobre todo identificar las ecuaciones. En un ejemplo claro, nos piden hallar las fuerzas de los momentos y las ecuaciones de equilibrio. En donde aquí podemos ubicar los puntos C, aquí las fuerzas. las cuales van a ser de 50 newtons, las cuales van a ser de 50 newtons, y vemos como podemos accionar en este punto C, y aquí vamos a tener el punto E, en donde posteriormente vamos a ubicar las demás fuerzas donde E va a estar dada por 100 newtons, y en esta fuerza 50 newtons. Como podemos ver, nos dicen que debemos resolver tres cosas puntuales. La primera, que es diagrama de cuerpo libre. Como segunda, puedes identificar las ecuaciones de equilibrio. Y como tercer paso, ya los, la sumatoria de momentos. Como podemos ver en la figura ya seccionada, ahora vamos a representarla por un diagrama de cuerpo libre. en donde tenemos que la figura va a ser dada por tres fuerzas, en las cuales podemos hallar sus efectivos momentos. Aquí vamos a hallar el momento respecto a la fuerza de M1, fuerza con respecto al momento 2, y la fuerza con respecto al momento 3. en el punto C, y aquí ubicamos el punto E, donde decimos, como el ejemplo, que la fuerza va a dar los 50 newtons. Y una vez que tenemos esto, pasamos a identificar las ecuaciones. ¿Qué va a ser igual? A la sumatoria de F de X, que va a ser igual a cero. La sumatoria de F de X, que va a ser igual a cero. Y la sumatoria de F de X, que va a ser igual a cero. Después hallamos la sumatoria de los momentos, los cuales podemos hallarlo de acuerdo al dibujo para hallar F M2, F M1, para hallar F M3, hallamos con respecto al punto C. Entonces, la sumatoria de F M3, entonces diremos, que la sumatoria de F de Y, va a ser igual a cero, por lo que decimos, que 50 newtons, que 50 newtons, menos F M2, por F1 de Trevi, va a ser igual a cero. Entonces, decimos que el valor de F M2, va a ser igual a 57,7 newtons. Entonces, como nos piden hallar los momentos, referimos un punto. En este caso, va a ser el punto cero. Igual, vamos a decir, que la sumatoria con respecto al momento de c, va a ser igual a cero. F M3, en donde tenemos, el valor de menos, 50 newtons, hasta recta, por un medio, más, FM, FM3. FM3, en donde podemos decir que el coseno de 3 que va a ser igual a 0,83 y esto va a ser igual a 0 en donde decimos que el valor del momento de la cuasa con respecto al punto 3 va a ser igual a 0,28 con Manuel Liliu asimismo vamos a recorrer hallar el momento en el momento 1 en donde decimos que el valor de X va a ser igual a 0 aquí vamos a sumar menos Fm menos la fuerza del momento 1 más la fuerza del momento 2 que ya lo hemos hallado que es 57,7 más la fuerza del momento con respecto al Fm que es 28,9 entonces decimos que Fm no va a ser igual a 57,7 por lo que decimos por lo que decimos que la fuerza F por lo que la fuerza del momento 1 va a ser igual a la fuerza del momento 2 como vemos este es un ejemplo muy sencillo en donde podemos ver que el método de secciones mayormente se puede hacer de la manera libre hallando las situaciones de equilibrio y sus respectivos momentos pero teniendo en cuenta siempre que debemos analizar primero la sección que debemos cortar ya que el máximo nos permite el análisis de tres situaciones de equilibrio como segundo ejemplo tenemos vamos a tener una armadura en donde nos pide determinar las fuerzas las fuerzas las fuerzas y en distintos puntos en donde decimos que la altura va a ser 3 aquí tenemos el punto A aquí tenemos el punto A después vamos a determinar las las relativas fuerzas que van a ser 400 minutos el punto G también decimos que cada flexión va a valer 4 metros 4 metros y vamos a aplicar una fuerza de 1218 respectivamente aquí tenemos los puntos B C D y también vamos a decir que este va a ser establecido como un punto E nos dicen que al seccionar debemos analizar primeramente entonces decimos que la constante va a pasar por el medio de la armadura en donde la vamos a llamar constante A A en donde podemos decir que la secciona en 3 miembros entonces al desarrollar como ya hemos visto los patos para hacer el método de sección decimos que al dibujar el diagrama al dibujar el diagrama podemos darnos cuenta o identificar las fuerzas y los momentos tertúos tenemos la fuerza de 400 puntos la de 1200 ubicamos los puntos nos metimos en lugar y decimos que esto vale 8 miembros y este 4 también podemos aplicar la sumatoria de fuerzas en el eje X en donde decimos que la sumatoria de F de X va a ser igual a 0 por lo que decimos que 400 N menos menos la fuerza de A X menos la fuerza de AX que va a ser igual a 0 entonces hallamos AX que va a ser igual a 400 N así mismo nos pide también no solo las fuerzas sino los momentos por lo tanto los momentos van a ser determinados en el punto A como lo estamos viendo entonces al hallar de este momento vamos a tener la sumatoria de momentos en el punto A va a estar dada por 1200 menos 1200 por los 8 metros menos los 400 N multiplicado por 3 multiplicado por 3 metros más la fuerza que vendría a ser de Y de Y por 12 metros ¿por qué? porque vendría a ser la sumatoria de estos dos de estos dos comportamientos entonces decimos que el momento de A va a valer igual a 900 metros también vamos a hallar la fuerza en F en F de Y entonces decimos que la sumatoria de F de Y va a ser igual a 0 por lo que está dada por en F de Y va a estar dada por A Y menos menos 900 más 900 N menos 1200 N que va a ser igual a 0 entonces decimos que A Y va a valer 300 N como ya hallamos fuerzas en el diagrama del cuerpo libre ahora vamos a analizar las ecuaciones de equilibrio en donde al hacer otro diagrama vamos a utilizar ahora el punto G nos puede en lugar permitir hallar los puntos que nos pidieron al hacer el diagrama del cuerpo libre en el punto G vamos a decir que tenemos igual tres puertas donde va a estar seccionado en el punto A y donde decimos y donde le damos valores ya aquí que ya vemos allá donde A su lleva para ver 300 y A su N va a para ver 400 y otro y decimos que las medidas de estos dos factores van a ser 4 metros respectivamente en este punto ubicamos al C el punto C el cual va a permitir hallar los puntos FG también hay otros esfuerzos F G y FGC para determinar este diagrama utilizamos los momentos con respecto al punto G pero aquí los momentos FG y FGC se eliminan por lo que nos resulta más fácil encontrar la fuerza de C ¿cómo vamos a determinar esta fuerza? por la sumatoria del momento siempre en el punto G que este va a ser nuestra base entonces decimos que la sumatoria del momento en el punto G va a ser igual a 0 entonces ¿qué nos quiere decir? que va a ser igual a menos 300 newtons por 4 metros menos los 400 newtons multiplicado por los 3 metros más el punto F de C que también va a estar multiplicado por los 3 metros toda esta ecuación es igual a 0 entonces haciendo los cálculos podemos decir que F debe ser va a ser igual a 810 una vez que hemos hallado la fuerza con respecto a F C vamos a hallar el momento pero con respecto al punto C realizamos el mismo procedimiento para el punto C en donde decimos que va a ser igual a menos 300 a menos 300 newtons multiplicado por los 8 metros por los 8 metros y luego sumado por las fuerzas F de G que va a estar multiplicada por los 3 metros toda esta ecuación va a ser igual a 0 en donde podemos decir haciendo los cálculos que F de G va a ser igual a 800 pero que podemos decir en estas dos fuerzas que en la primera fuerza que F está sujeta a una tracción por lo tanto está sometida a una tensión y la fuerza G está sometida a una compresión nos podemos dar cuenta sobre todo por la dirección de las flex compresión entonces decimos que como los puntos F en las fuerzas B C y en las fuerzas G tienen componentes verticales decimos que estos se suman sus fuerzas y podemos hallar el punto F G C para hallar el punto F G C decimos en la fuerza F tú llevas el igual de 0 en donde tenemos los 300 miltons que va a ser la diferencia con menos tres quintos de F de G C todo esto va a ser igual a 0 entonces el valor de F G C va a ser igual a 500 N en lo que podemos decir que aquí la fuerza de F G C está sometida a una atracción como es conocido como nos hemos podido dar cuenta los diagramas del parco libre nos sirven para identificar las fuerzas y las ecuaciones que se utilizan en este medio de secciones también nos permite identificar los momentos en los puntos de intersección o en los puntos que nos van a permitir resolver con más rapidez el ejercicio como tercer ejemplo vamos a identificar las fuerzas pero por diferentes armaduras por distintas armaduras en el siguiente ejemplo vamos a determinar también las fuerzas que nos van a permitir aplicar el diagrama del cuerpo libre y poder así identificar las ecuaciones de equilibrio en el ejemplo nos dice que debemos determinar las fuerzas en diferentes secciones en diferentes secciones entonces al realizar el dibujo al realizar el dibujo vamos a tener fuerzas que nos van a permitir identificar y reconocer las ecuaciones de equilibrio tenemos el punto A el punto B en donde vamos a establecer distintas fuerzas tenemos aquí el valor de 10 newtons en el punto F 3 newton también decimos que en este punto vamos a tener mil virtudes y donde podemos decir que aquí va a ser la componente D F también D y E como podemos ver aquí también en esta parte debajo ser una fuerza de mil newtons de mil newtons en donde que nos nos permiten hallar las tensiones o la compresión de dichas fuerzas vamos a seccionar pero en esta vez por dos tipos de secciones una va a estar dadas por la sección A A la cual va a dividir las fuerzas en E D S A C y por la y por la sección B B B que nos va a permitir aquí poder en la sección A ayer determinado valor la cual vamos a poder reemplazar estar es en la sección B para esto vamos a hacer como primer paso ya mencionado el diagrama del cuerpo libre en donde es lo que nos dice que las fuertes van a estar dadas en el punto F L aquí vamos a ubicar el punto A el punto E y el punto F en cual la fuerza va a ser dirigida diagonalmente ubicamos los valores de las fuerzas sus respectivas fuerzas y decimos que las fuerzas van instaladas por L por L también por F de L F de L por seno de treinta y F de L por seno de treinta por seno de treinta también podemos identificar distintas fuerzas como por ejemplo la de la de B la de B es donde decimos que tenemos las fuerzas AB las fuerzas AB la fuerza también F de B la cual está dirigida en este punto F de B F de B y la fuerza F F de B entonces al aplicar el diarama nos damos cuenta que podemos hallarlo pero ubicándonos solamente para esta parte por lo que seguimos dando otro diarama de cuerpo libre ya que el problema lo abrita entonces podemos decir entonces podemos decir que de nuevo diarama vamos a tener las fuerzas de los 1000 newton también vamos a tener las fuerzas que son F de ED el cual va a tener un valor de 3000 newton también las fuerzas de F F las fuerzas de F con ángulo de 30 grados un ángulo de 30 grados y las fuerzas ED las fuerzas ED como vemos en esta figura nos va a permitir hallar rápidamente los valores que nos piden por ejemplo la fuerza R la cual nos dice que determinados momentos se van a hacer cero como por ejemplo los 1000 newton la fuerza AB y entonces nos piden hallar un punto de referencia y aquí vamos a tomar el punto de referencia en B entonces decimos que sumatoria del momento con respecto al punto B va a ser igual a cero en donde decimos que va a ser igual a 1000 newton a 1000 newton multiplicado por los 4 metros por los 4 metros más los 3000 newton por los 2 metros ya dados en la figura anterior menos menos los 4000 newton por 4 metros por 4 metros más el punto que queríamos hallar que va a ser igual a F de E por el seno de 30 multiplicado por 4 metros todo esto toda la ecuación es igual a cero entonces decimos que el valor de F de E F de E va a ser igual de 3000 newton entonces decimos que la fuerza de E se comprime se cumplió así mismo considerando el el diagrama que hemos hecho ahora vamos a hacer para la sección BD el cual se va a estar dado por las fuerzas de F de E aquí F de X que va a ser igual a cero en donde podemos decir que F de F va a ser multiplicado por el coseno de 30 menos las fuerzas que actúan que son los 3000 por el coseno de 30 que va a ser toda esta ecuación igual a cero entonces decimos que la fuerza con respecto a los puntos E F va a tener un valor de 3000 newton en donde decimos que también las fuerzas están cumpliendo así mismo hallamos las fuerzas para el eje Y en donde decimos que la sumatoria con respecto a la fuerza Y va a ser igual a cero en donde va a ser dada por el seno de 30 que vendría a ser cero coma dos multiplicado por el valor de 3000 por el coseno por el coseno de 30 por el seno de 30 el cual va a multiplicar a menos 10 yu en donde vamos a hallar la fuerza F la cual va a estar dada la cual va a tener un valor la cual va a estar dada por aquí vamos a agregar la la diferencia que va a ser igual a la fuerza de EB en donde decimos que el valor de la fuerza con respecto a los puntos EB va a ser igual a dos a dos mil en donde decimos que la fuerza en ese punto se tensiona o se trae por lo que podemos decir que el método de sección es muy es muy necesario ya que se aplica para las para el para el cálculo de secciones como son las armaduras de los techos de casas de molinos de máquinas gracias gracias